¡Hola! ¿Cómo en estos? Por estar muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. Y amigos, el día de hoy vamos a estar jugando Poppy Playtime 3. Así es chicos, por fin está el capítulo número 3. Estoy muy emocionada, no sé qué vaya a pasar. Y Likes están emocionados. Ok, dice, sueño profundo como resultado del accidente del tren. Ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo. Ok chicos, vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué hora es? Es hora de jugar. ¿Qué? Ok, no me dan confianza, ¿eh? No me dan confianza esas criaturas. No me dan confianza, se dice sonríe todos los días, pero no me dan confianza, ¿eh? Yo si fuera un niño no vería esas caricaturas, ¿eh? Me dan miedo. Esas son caricaturas terroríficas en lugar de ser caricaturas. ¿Qué? Catnap. Catnap. Ok, Catnap. Siento que va a ser nuestro enemigo en este juego. Eso se supone que es una caricatura para niños. Todos conocen a Hubie Boogie y a Poppy Playtime. Pero es seguro el último juguete de Playtime para sus hijos. Lo que acaban de ver es el nuevo Playtime. Las criaturas. ¿Qué? O sea, sacaron juguetes de esos monos. Ay no, si a mí me regalan eso yo lo tiro. Ay, obviamente van a tener pesadillas los niños si me regalan eso. Sus hijos no están seguros con Catnap. El Catnap siento que se va a poner bravo. Estamos listos, amigos. Lice están listos. Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué son esas patillas que se ven? Entiendo qué está pasando. Es el Catnap. Ok, el Catnap nos acaba de aventar. Ay no, ay no. Ay, creo que me... Creo que como que me está persiguiendo. Ay, tengo miedo, tengo miedo, gente. Tengo miedo. Siento como que si me estuviera persiguiendo o algo así. Ay, tengo que brincar para acá. ¿Para dónde brinco? No entiendo qué está pasando. No veo ni papa. Será... Ah, mira. Creo que me tengo que agarrar de allá. O algo así. A ver. ¿Y para dónde voy? ¿Para dónde voy? Ah, voy para allá, ¿no? Listo. Escucha, ¿qué se escucha? Tengo miedo que venga. Tengo miedo que venga. Ay, ay, ay. Esto nos puede aplastar, ¿eh? ¿Para dónde le brinqué? No, creo que le tenía que brincar para aquel lado. Ah, no, no. Para allá, mira. Ya vi. Ay, a ver, a ver. Ok, ok. Tenemos que brincar para aquel lado. A ver. Bim, bam, bam. Y luego para acá. Listo. Eh, ¿para dónde se supone que vamos? Creo que tengo que traer esto. Ok. Y le saltamos. Ah. Ahí está. Listo, listo, listo. Y ahora vamos a brincar para acá. Tengo miedo, ¿eh? Ahí está. A ver, ¿hay que saltar para acá? Tal vez no sepa lo que haga. No sé para dónde voy, ¿eh? No sé para dónde voy, pero voy por la ventilación. Esto no es algo bueno, ¿eh? Ir por la ventilación significa peligro. ¡Peligro! Ah, mira, una cinta. Ah, ¿la podemos poner aquí? Listo, a ver. Señora Harper. Oh, está en español. ¿Quién es la señora Harper? Los niños se fueron a dormir. Está pasando, está contando lo que pasó. Ella vio algo, algo horrible. Ella... Ay, no. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. ¿Cómo que son testimonios de los papás de que les pasó algo? Se les apareció el S, el catnab. Creo que tenemos que poner estos acá. Ok, ¿y hay que poner este por acá? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué está gritando? Yo así de que... Ay, no, ya me dio miedo, ya me dio miedo. Quítenla, quítenla. Ay, no, me dan miedo la cinta. ¿Por qué la ponía? Ay, mira, mira. Gente, porque hay muchas moscas ahí, ¿eh? Algo pasó ahí. Ay, no, qué miedo, qué miedo. No sé si da más miedo el catnab o hoogie boogie. ¿A ustedes quién les da más miedo? A ver, listo. Lo pusimos eso ahí y... Ay, creo que tengo que poner la manita esta acá. ¿Qué va a pasar? Ok, presiona aquí. Ay, mira, es el elefante este que salía. A ver. Soy Bubba Bubba fan. Bubba Bubba fan. Oye, te recuerdo. ¿De dónde? Yo no te conozco. Los elefantes siempre recordamos. Ah, tiene buena memoria, pero yo no te conozco, no. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? A ver, ¿qué te acuerdas de mí? ¿Por qué está gritando? Ay, cállate, 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 cállate. Ay, porque empiezo a gritar como viejo loco. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 ya me da miedo el Bubba fan. No, 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 ya me voy, me voy mejor. ¿Dónde está el teléfono que está suena y suene? Ah, mira, mira, acá está. ¿Bueno? ¿Ey, me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No, no sé dónde ir. Así que te ayudaré. Ay, me va a ayudar, qué bueno. Mira, fíjate en el tubo en la pared, ¿ya? ¿Cuál tubo? Puedes usar esa batería para abrir la puerta. Ay, gracias, gracias, muy amable. No sé quién era, ¿eh? No sé quién era, pero... Este, gracias que me ayudó, gracias, gracias. No sé quién sea, espero que sea bueno. Sepa la bola quién era el que me estaba hablando, pero se escuchaba como un niño. No, ¿tú hiciste eso? No, yo no fui. Supongo que ahí te encontró Katnab. Bueno, sí fui yo. Sé que seguro no te agrada a Poppy por no dejarte escapar, pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. No, no, la Poppy es mala. Eres nuestra misión. La guardería está adelante. Es el hogar de Katnab. Ay, ¿yo pa' qué quiero ir ahí? ¡Ay, hay cucarachas! Por cierto, me llamo Oli. Oli. Un placer conocerte. Ok, Oli, espero que seas bueno, ¿eh? Mira, otro de estos monitos que hablan, ¿eh? Me da miedo. Ya me da miedo picarle, pero a ver, vamos a ver qué dice. ¿Quieres salir a jugar? Eh, no, no quiero salir a pasar el rato, ¿no? Afuera se ve súper chido. Me da miedo. Tengo miedo. Ay, pobrecito. Por aquí, sígueme. No, no lo voy a seguir. Ay. ¿Por qué grita? Ay, no, qué miedo. No, 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 yo por andarle picando, ¿eh? ¿Qué es esto? Ok, hay una espalanca. ¿Qué abrió o qué? Ah, mira, mira, acá hay otra palanca. Ah, se abrió el tren este, a ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Ahora dónde vamos? Ay, no sé a dónde nos va a llevar el tren, pero bueno. Ok, vamos en el tren y nos van poniendo la televisión, está bien. A ver a dónde nos va a llevar el tren. Acelere el chofer, acelere el chofer, que nos viene persiguiendo la mamá de su mujer. Creo que ya llegamos. Ay, no, gente, se ve bien feo a dónde llegamos. Se ve todo bien tenebroso. Ok, ok, amigos. Espero, en verdad, no encontrarme con el catnap. Probablemente sí me lo voy a encontrar, ¿eh? Así que prepárense para el susto. ¿Quién está timbre? ¿Quién está marcando? Se ha sonado el teléfono. Ah, es Oli, es Oli. No, no, esto no tiene nada de lindo. ¿Cuál estatua? A ver. Ok, el niño me está diciendo que vaya aquí y le voy a creer, ¿eh? ¿Le voy a creer? No sé si creerle, pero pues ya le creí. ¿Qué es esto? ¡Ah, me dio una llave! Gracias, Oli. TKM, ¿eh? Ok, amigos. Vamos por acá y creo que esta puerta es de donde tenemos que entrar. Vamos a ver. Ok, ya se abrió. Me da miedo, pero bueno, vamos a entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, gente, hay rasguños en la puerta, ¿eh? Esta es la zona de producción de gas. El corazón del malvado sistema de la guardería. Oh, no. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. ¿Y cómo hago eso? La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Ajá. Pero creo que puedes lograrlo. Sí puedo lograrlo, pero ¿cómo le hago, mijo? Ay, no me dice el niño, no me dice. A ver, a ver. Ah, mira, mira. Esto hay que ponerlo en algún lado. Creo que era por acá. Mira, mira, sí es cierto. Hay que ponerlo allá. A ver, acá está. Bim, bam, bam. Ah, lo logramos. Ok, ahora solamente nos falta un cuadrito azul. Pero el cuadrito azul yo siento... Mira, aquí ponemos una mano. A ver, a ver. ¿Qué hice? Presiona dos o gire para cambiar de mano. Ah, me dieron una nueva mano. Me dieron una mano morada. Ok, no sé para qué funciona esta nueva mano morada. Pero está bien. Ah, ¿será para esto? A ver, a ver. Oh, es para brincar. Ok, ok. Ya vimos que ya podemos saltar. Tenemos un nuevo superpoder. Ay, nos está marcando esta Oli. ¿Qué pasa? Vi otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. Ok, al parecer nos tenemos que regresar otra vez. Porque Oli nos acaba de mandar una... Otra llave. Otra llave la Oli. A ver si nos va a mandar algo. Ah, sí, mira. Ya nos la mandó. Gracias, Oli. Gracias. Ok, amigos. Vamos a esa casa que no me da nada de confianza. Pero ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. No sé qué está pasando. Mira una cinta. Ah, ya la agarré. Ya la agarré. A ver, ¿la pongo? Ay, no. Ya me cerraron la puerta. Bienvenidos a su primer día aquí. Es el Huggy Buggy. No, no. No es el Huggy Buggy. Gente, me hace que mire a fuerzas. Ya. Ay, no. Ay, no. Gente, se ve. Gente, es el Huggy Buggy. Gente. Ay, no. No, no me quiero que no ca... Correle. Corre. No. Creo que sí me tenía que petatear, ¿eh? Acá, 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 acá es, acá es. Ok. Ok. Ahora funcionó, ¿no? ¿Qué se supone que se abrió? ¿Será esta? Sí. Ok. No, no, no. Es cierto. Esa no es la que se abrió. Pero, a ver, ¿qué hay acá? ¿Qué está haciendo? No nos podemos acercar, pero... Esto es muy extraño, ¿eh? Ya vi, ya vi, ya vi. A ver, ¿es esta? Aquí está, aquí está. Listo, listo. Ok. Ja, ja, ja. Lo logramos. Ay, me aplastaba. Ok. Uno tiene que ser... Ay, ¿qué es eso que está allá? Oh, no. Ay, gente, ¿qué es eso? ¿Hola? Ay, no, se mueve. Se mueve, gente. Oh, no. Oh, no. Oh, no, amigo, ¿se mueve? Ay, vale, que eso, vale, que eso se mueve. Ok. Creo que le tenemos que quitar algo a ese mono. A ver, a ver. Tengo que... Creo que le tengo que quitar una pila. A ver, gente. Tenemos que agarrar la desprevenida para quitarle la pila. Una pila que trae. Ok. Hay que agarrar desprevenida a ese mono pedorro. Ay, no, no está desprevenido. No está desprevenido. Ahí está. Ahí está. Le voy a quitar eso. Le voy a quitar la pila. Mugre mono pedorro. Mugre mono pedorro. Se la quité. Se la quité. Meli 10, el mono pedorro cero. Ok, ok, ok. Ahora, ¿ahora para dónde es? Seis hojas y media después. Ok, vamos para afuera. Sí, libertad. Ay, ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, no, basta. Poppy. No hizo nada malo. No hicimos nada malo, es verdad. No hicimos nada malo. Ah, es Missy. No, no, no es Poppy, es Missy. Mira, yo no confío, ¿eh? Y te necesito. Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Ay, bueno, sí, sí. Sí, sí, venganza, venganza. Exijo venganza. ¡Quiero venganza! ¿Qué tengo que hacer? Ay, mira. Ay, la Missy me da, me da así como que ternura. ¿Y ya no van a venir conmigo? Vengan conmigo. Vengan conmigo. No, mira, no, ya se están yendo sin mí, mira. Les valió queso, les valió que... No, no puede ser, les valió queso, mira. Se fueron sin mí, no, no, no. Ay, me está llamando Oli. Soy yo de vuelta. Hola. Parece que Poppy ya te explicó todo. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Tienes que volver hacia el edificio de hogar, dulce hogar. Hogar, dulce hogar. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tenemos que encontrar un cable cerca de la entrada. Ah, mira. ¿Esto será? Ah, sí, mira, tenemos el cable. Ok, ok, tenemos el cable y lo tenemos que llevar allá abajo. Ah, listo, listo. CatNab suele dejar ese lugar en paz. Ok, si no está CatNab ahí, vamos a la escuela. Ok, gracias, gracias, Oli. Oli es nuestra mejor amiga en este momento. Eh, ok, nos acaba de dar la llave de la escuela. Eh, yo no creo que pueda pasar nada malo en esa escuela. No, no creo que pueda pasar nada malo en una escuela. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Ok. Sé cuidadoso. Sí, voy a ser cuidadoso, no te preocupes. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. No, Oli, no me abandones, Oli. Oli. Hay alguien más ahí también. No es tu... Oli, no, Oli. Ay, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y dice ayuda. No, 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 gente. Esto está bien peligroso esta escuela, eh. Dice help por todos lados. Dice help por todos lados, no puede ser. Habla la señorita de Light. Disculpen las molestias. Y no vayan a los pasillos. ¿Quién es la que está hablando? ¿Quién es la que está hablando, eh? Hay una señora, eh. Hay una maestra o algo así. Las maestras siempre son bien... Son malvadas, eh. No sé con qué maestra endemoniada me voy a topar. A ver, a ver. Déjenme agarrar esto y esto por acá. Ok. Dice no entrar. Y ya voy a entrar. Dice no entrar y ahí voy a entrar, eh. Ahí voy a entrar porque... Ay, no. Ok. Al parecer ocupamos otra vez otros cuadritos. Ah, mira. Mira. Hay que... Hay que abrir esta. Hay que abrir esta cosa, pero... ¿Cómo se supone que nos metemos? Se está poniendo complicado este asunto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es eso? Híjole. Era algo corriendo, eh. Era algo... Se me hace que la maestra. Se me hace que la maestra. Ya valió queso, ya valió queso, ya valió queso. Ok. Mira, mira. Acá hay un cuadrito verde. Acá hay un cuadrito verde. Ay, me da miedo, eh. Vivo con el miedo que... Que se me encuentre la señora, eh. Ahí está. Y... Nos falta el otro cuadrito. A ver, hay que buscar en los salones de clase. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Ay, no. Ay, no. Está diciendo que no vaya al pasillo sin mi pase. No, no, maestra. No. Ya me dio miedo porque volvió a decirme cosas. Amigos, les dije que siempre había como cosas en el techo y así. Pues, miren. Acá, al parecer, tenemos que subir. Miren. A ver. Ahí vamos. Ahí está. Listo. Ok, 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 ok. Vamos a ver a dónde vamos a caer. ¡Ah! Mira, caemos a donde está la cosa esta. Pero ahora, ¿cómo nos salimos? Vamos ahora sí a poner esta. El otro cuadrito. Hay que ponerlo por acá. Listo, listo, listo. Ahora sí. Ahora sí. Y creo que a este le tenemos que ir de bolón ping-pong para que funcione el otro. ¡Ah! ¡Ay! Que no se me acabe. Que no se me acabe. Listo, listo. Ok, ya la abrimos. ¿Ahora qué? ¡Ay, no! Ay, santo cielo, ¿eh? Pasó corriendo la señora. A ver, ¿qué va a decir? ¿Sabías que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? No sabía eso. Mira, la señora esta no es malvada, ¿eh? La señora esta no es malvada. Su hermana sí. Ah, mira. Listo, listo, listo. Ahora, ¿qué pasó? ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡No, no, no puede ser! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Azumecha, azumecha, azumecha la señora! ¡Es la maestra! ¡Es la maestra! ¡Ay, qué hago! ¡Ay, qué hago! ¿Por qué se mueve? ¡Ay, espera! Creo que sí me volteo. ¡Camina! Está groñendo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, no, gente! Estas almas merecen descansar en paz. ¡Ay, no! ¡No, ya se puso bravo esto, eh! ¡Ya se puso bravo esto! ¡Oh, no! Y ya, amigos, no olviden unirse al canal de Amiguis allá por Instagram, que por ahí les mando muchísimos mensajitos. Se enteran antes que nadie de todo y hay muchas dinámicas para poder saludarlos. ¿Tú ya te uniste? ¡Chócalas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!